Seguimos aquí en la redacción de La Gaceta y vamos ahora a ahondar un tema que venimos abordando en las páginas de La Gaceta, en su edición papel, en lagaceta.com, que tiene que ver con lo que está pasando en el Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. Exactamente, vamos a hablar, está en comunicación telefónica justamente Armando Cortalesi, quien es el presidente del Consejo Deliberante, para profundizar un poquito más sobre el recorte, concretamente que se ha dado dentro del Consejo Deliberante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día. ¿Cómo está Cortalesi? Gracias por darnos estos minutos. ¿Cómo viene? A ver, es como dicen los concejales de Cambiemos, que el recorte solo alcanzó, los alcanzó a ellos y no a todos los ediles. Mire, primero no es así. La realidad es que nosotros debemos adecuarnos al presupuesto que mandó el señor Intendente. Sí. Y para llegar a fin de año, o sea, los 13 meses de gasto, se debe hacer un recorte para que no tenga el Intendente que hacer ningún decreto ni mandar dinero. Claro. Sería muy fácil no hacer un decreto, perdón, no hacer una austeridad y que el Intendente, como año anterior, tenga que hacer decreto mandando el dinero que falta para el presupuesto. Claro. En este caso, nos adecuamos en el presupuesto que él hizo porque nos recortó. Bueno, la única manera de llegar es achicando el posto. Sí, usted estuvo acá en el estudio, hablábamos de esta situación, y usted nos decía, lo que va a pasar seguramente es que si recorta el presupuesto para el Consejo, después el Intendente nos amplía en vez de darnos lo que corresponde desde un principio, ¿no? Bueno, es lo que vino haciendo los últimos dos años. Claro, claro. Hace un presupuesto inferior al que corresponde y después lo completa con decretos que la verdad no tienen sentido. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Directamente nos adecuamos al presupuesto que él nos mandó a nosotros, que obviamente no alcanzaba si seguíamos al ritmo actual o anterior, y lo que se hace es, la verdad, hacer lo que él mismo dijo, hacer autoridad para que no tenga el municipio que manda dinero bajo ningún decreto ni nada, y con el presupuesto que él mismo aprobó, o sea, nos vetó y nos mandó, bueno, vamos a hacer que no le cueste a la sociedad más dinero y esto tiene que alcanzar los 13 meses. Pero ahora, ¿pero es solo para los ediles de Cambiemos o es para todos los concejales el recorte? No, se está achicando en todos lados e inclusive los contratos no tienen paritaria, este año no han tenido paritaria, se preveía la paritaria, o sea, el aumento, ¿no es cierto? Se lo preveía porque, bueno, para eso se debería aumentar el presupuesto. Claro. No es que achicando solamente, bueno, no se le da paritaria y se achica de donde se puede achicar y con eso, estimo yo, vamos a llegar a los 13 meses sin necesidad de que el señor intendente mande dinero. Ahora, ¿las críticas han llegado solo de Cambiemos o ustedes han recibido también algunas quejas por este recorte desde otros sectores? No, bueno, sí, todos están quejándose, pero la realidad es que nosotros hemos conversado, hemos dicho, ¿qué vamos a hacer? Claro. Hay que achicar y bueno, hay que achicar. Ahora, yo le pregunto y queremos hablar con usted, Cortalesi, porque ante esta denuncia de los cediles de Cambiemos termina sonando a represaria política, ¿no? Primero del municipio que le corta al consejo y ahora del consejo que le corta a los cediles de afines al municipio. No, es para nada. Usted se acuerda cuando se dio la polémica del presupuesto. Sí. Todos estamos de acuerdo en decir, el gasto se lo debe achicar. Claro, así es. Lo escuchamos a todos. Sí, 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 claro, claro. Y bueno, ahora el gasto se ha recortado. Parejo para todos. Se ha cortado para todos. Bien. Y lo vuelvo a repetir, y no para la parte más débil que el empleado, que muchas veces gana 4.500 pesos. Bueno, no han tenido paritaria, eso también es una manera de recortarlo. Claro, porque no se aumentó el valor de ese contrato, por decirlo de alguna manera. En el año. Claro, en el año. Sí, sí, sí. Porque con una inflación del 45%, quedó el año. Y ahí estaba previsto, estaba previsto en el presupuesto que mandamos al municipio. Claro. Porque se calculaba también la cláusula gatillo que el municipio y la provincia acordaron con los empleados. Pero bueno, paritaria no va a haber para este empleado. Y es lamentable. Entonces, si ellos hacen el sacrificio, nosotros también lo tenemos que hacer. Gracias, Cortalesi, por estos minutos. Buen día. No, buen día a usted. Muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Bueno, Armando Cortalesi, presidente del Consejo de Liberante. Dijo que el recorte fue para todos. Fue para todos. Dice que es parejo, que todos estaban de acuerdo con que había que recortar y que es lo que él está haciendo. Exacto. Exactamente. Bueno. Muy bien. Vamos a ver cómo sigue. Vamos a ver cómo sigue. Seguramente va a haber más repercusiones. No nos van a quedar ahí tan tranquilos. Yo creo que sí. Sí, ¿no?